Cabe de ver una chica con unos rasgos muy asiáticos, parece japonesita, muy bonita ella, pa' que hay que reconocerlo Se está tomando un cafecito, yo ya me descarillé, a mi ya no me importa nada, ya no me importa que estén tomando café, ya no me importa que sean médicos Hola, buen día, ¿cómo estás? Me presento, mi nombre es Sebastián Moreno, yo soy fotógrafo y llevo unos videos para internet Donde le tomo fotos a personas con mucho estilo, tu merce tiene mucho estilo, me pregunto si me podría aceptar unas fotitos Sí, pero acabo de tener un accidente, se me regó el café No importa, no importa, eso se photoshopea, ¿será que podemos hacer unas acá? Ay, hola, ¿puedo tomar una fotito aquí? Sí, gracias Si quieres nos hacemos en el fondo con tu cafecito Si tienen buen estilo, sí Guau, es muy bonita, hay que reconocerlo Sí, 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 ya reconocí, no eres asiática, ¿cierto? No, son solo los rasgos Son solo los rasgos, ¿de dónde eres tú? Soy de Venezuela, tengo muchos, muchos años acá en Colombia ya ¿Sí te han dicho? Toda la vida, desde niña me han dicho que parezco asiática, pero no ¿Pero el papá o la mamá o algo? No, nada, hombre, nada, va a tomar un examen de ADN Ay, Dios mío, eso es gracioso de raro ¿Tú a qué te dedicas? Yo soy profesora de inglés y trabajo como tutora Oye, eso está chévere, profesora de inglés, hágame el favor Yo quiero aprender inglés un poquito O sea que tú puedes decir como una frase larga en inglés Es que yo molesto mucho con una frase que es right now ¿Qué es right now? ¿Ahora mismo? ¿Significa ahora mismo? ¿Tú cómo dirías como, acabo de ver una persona con mucho estilo? I just saw someone styled I just saw someone... I just... ¿Ay, cómo? I just... I just saw most twilight ¿Sí? ¿Sí? Sí, 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 ahí la gente lo entiende Tienes tatuaje, ¿cierto? Qué pregunta tan estúpida, ¿no? ¿Puedo chismosear los bracitos? Ah, uy, mira Ah, uy Últimamente le echo fotos a muchos tatuados, ¿no? No es que yo quiera Por ejemplo, ella no se veía tan tatuada Yo lo hice por la cara, más que todo Es que una cara muy chévere, le cuento La gente lo va a comentar y yo tengo que preguntarlo ¿También te han dicho que te pareces mucho a una influencer que se llama Nicolamado? Sí, sí, me lo han dicho también Sí, mucho Pero es que es un parecido impresionante Pero es un halago, es hermosa En serio, sí, no Ella es muy bonita, entonces es un halago, ¿no? Es como si me confundieran con, no sé, con Zac Efron Por ejemplo, yo me sentiría muy bien ¿Qué es el tatuaje que tienes atrás? Es un tatuaje tradicional Me representa a mí y a mis hermanos Son tres caballos Y tiene unas serpientes como de protección A mí me gusta mucho el simbolismo en el tatuaje Y como ves, tengo solo tinta negra Oye, muy bacano Y es que, ¿sabes? Esos tatuajes también los tiene así Nicolamado, ¿cierto? Ajá, vaya ¿Qué es lo más difícil de ser profe en inglés? Bueno, yo creo que es un reto constante Estar buscando temas, investigando Y adaptándome mucho a los niveles del estudiante Porque trabajo con niños, adultos ¿Quién aprende más fácil, un niño o un adulto? Sin duda un niño ¿Un niño? Sí, la capacidad de retentiva Lo abierto que es aprender un niño ¿Trabajas de independiente o trabajas en alguna...? Sí, trabajo independiente Tengo mis propios alumnos y me va muy bien ¿Si quieren tener una profesora de inglés con un estilo increíble? Una profe diferente Pues véala Está rompiendo los esquemas, ¿no? La profe de inglés Pues mi profe de inglés se veía muy emputada en el colegio Las profes de inglés Una señora así brava Crespa, mona Y unas gafas acá puestas ¡Ay, la grabadora! ¿Sumer se utiliza grabadora? No No, por favor Pero sí, la grabadora de las profes de inglés, ¿no? Eso es muy lindo recordar eso ¿Cómo es que aprendiste a posar también? ¿Qué? No creo No, yo nací así No, no, no O sea, ves una cámara y la cámara te quiere, ¿no? No, eres muy bueno también Sí, sí Ah, bueno, gracias Eso está lindo Sí, hay que reconocer No, ya Bueno, ya para finalizar Jesucristo nunca le pregunté el nombre ¿Cómo te llamas? Maru Maru Maru, ya para finalizar ¿Qué me gustaría que le dejaras como una enseñanza a las personas? No, súper Muy bueno conocerte He visto tus videos Ayudas a personas y perritos Y yo creo que ese debería ser el mensaje En toda nuestra plataforma Todos debemos tratar de hacer cambios y ayudar Y pues gracias por eso Ay, ok, qué linda Eso está lindo No sabía que había visto mis videos Gran dato Y bueno, un videíto más Estilazo Qué estilazo tan increíble Una profesora de inglés Y con un estilazo increíble Cada vez demostramos que no se tiene que ser modelo para tener un gran estilo Oiga, eso salió del corazón, ¿no? Ya saben, si les gustó el video no olviden compartirlo, darle like Dios los bendiga, chaditos